Es una protesta Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Que te la tristeza larga Le canto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció con el siglo Con tapía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el herro Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Y vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos ¿Quién tiene los años viejos? El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el herro Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu sangre Como perdonando al viento Mi viejo Y tu sangre